Música Una de las tantas playas que se pueden visitar en el centro turístico de Bahías de Huatulco es la playa Maguey. El nombre de la playa es por una planta que lleva el mismo nombre, la cual se encontraba en esa zona. La playa es muy visitada y de las más populares en Huatulco por lugareños y turistas, es un lugar para descansar, relajarse y disfrutar con la familia en un ambiente de calma. Muchos de los recorridos en lancha o en catamarán desembarcan aquí para que tomen sus alimentos como pescado y mariscos frescos en los restaurantes que están situados en orilla de la playa. Música México tiene tesoros escondidos por descubrir y su costa del Pacífico tiene varios lugares hermosos para visitar. El pueblo de Mazunte se suma a estos destinos de ensueño. Este pueblo mágico, bañado por las cálidas y cristalinas aguas del Pacífico, se distingue por sus doradas arenas y por ofrecer una placidez privilegiada. Música Es un atractivo mundial porque ofrece las condiciones ideales para practicar el surf en sus playas y por el cuidado de sus tortugas marinas. Aquí podrás disfrutar de paseos en lancha, comprar productos naturales, tomar clases de yoga o simplemente contemplar el Pacífico. Música Este paseo le mostrará toda la biodiversidad que la costa de Oaxaca tiene para ofrecer, haciendo paradas en lugares que tienen programas de ecoturismo ecológicos. Una de las mejores cosas que hacer en Mazunte para las familias es visitar la Laguna de Ventanilla. La Laguna de Ventanilla, una laguna costera llena de humedales, pantanos y manglares. Música La Ventanilla es una comunidad que se dedica a la protección y conservación de cocodrilos, tortugas y el mangle rojo. Podrás observar diferentes tipos de reptiles, aves y peces, como el martín pescador, garzas y cocodrilos. El Centro Ecoturístico La Ventanilla es atendido por miembros de la comunidad. Ahí se encuentran especies en protección hasta alcanzar la etapa adulta para ser liberados. Música También conocerás un vivero que ayuda a la reforestación del manglar. Música Su guía lo remará por la laguna mientras da la historia de los manglares y el proceso de conservación. Música Las guías están muy bien informadas sobre todo en el área. El paseo en lancha dura aproximadamente 45 minutos a una hora. Música La experiencia de la Ventanilla Ecotur tiene tres partes principales. El Crocodile Boat Tour, una expedición de observación de aves y un lanzamiento de tortuga. Pueden elegir hacer una, dos o todas estas experiencias durante su tiempo en la Ventanilla. Música Una visita a la Ventanilla. La Ventanilla no solo es una oportunidad para disfrutar del impresionante paisaje natural de Oaxaca, sino también una oportunidad para contribuir a esfuerzos de conservación significativos. Tuvimos la oportunidad de acercarnos y alimentar al venado de cola blanca. Música 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 A lo largo de la costa de Oaxaca, varias especies de tortugas regresan cada año para poner sus huevos en las playas. Las amenazas naturales y hechas por el hombre para este ciclo siempre han estado presentes. El comercio de tortuga y huevos de tortuga en México fue prohibido a principios de la década de 1990 para proteger estas especies marinas en peligro de extinción. La prohibición tenía como objetivo abordar la caza furtiva y explotación generalizada de las tortugas marinas para sus carne, huevos y conchas, que habían contribuido significativamente a su población en declive en las zonas costeras de México. Para combatir esto, verá varios criaderos de huevos de tortuga y proyectos de liberación de tortugas en los pueblos cercanos. La liberación de tortugas debe realizarse después de que se pone el sol. Es una experiencia maravillosa para la familia, ayudar a estas tortugas y a la comunidad que cuida a estas especies. Música Música Miren, ahorita estamos en la comunidad y la playa de Ventanilla con su reserva natural. Si tienen oportunidad, no importa que vengan aquí de México y de otros países, les recomiendo que vengan para que conozcan cómo una comunidad oaxaqueña puede proteger recursos naturales. O sea, van a pasar increíbles, se los prometo. Que tengan excelente tarde. Música Acompáñanos en nuestro próximo video. Conoceremos Oaxaca. Música 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 Música